Ahorrar es todo un reto. Muy difícil, o sea, no hay manera, ni queriendo. Que lo fácil es gastarlo todo. Yo creo que con los salarios de ahora es prácticamente imposible. Y por mucho que intentemos quitarnos cosas... Es complicado, es complicado no gastar. El dinero se acaba gastando. Lo gano por aquí y me lo gasto por aquí. La mayoría se va en los gastos cotidianos. Cosa básica de ir al supermercado, ya es que te gastas una barbaridad. Aunque también en algunos caprichos. A todos nos gusta darnos un homenaje, porque si queremos una cosica de ropa, no sé qué, tal. También es fácil gastar en muchas cosicas de esas. Y yo, por ejemplo, en salir también gasto bastante. Por eso, lo de intentar salvar un dinerillo a final de mes es misión imposible para muchos. Pues yo intento cuando empieza la semana decir, venga, esta semana voy a gastar menos, voy a salir menos. Pero ya el jueves llega el viernes y no hay manera. Algunos tienen sus truquillos. Ser un poco hormiguita. Y sí que es verdad que yo me aparto de mi nómina todos los meses un dinerillo solo para ahorrar. Y en las redes sociales también encontramos ideas de lo más dispares. Una que mete el dinero en una libreta, hace así una libreta y mete dinero. Pero yo digo, ¿dónde saca tanto dinero? Porque tiene muchos billetes. Sí que he visto el etuche y guardando dinero. Eso sí, lo de intentar ponerlas en práctica ya es otra cosa. Yo hacerlo no puedo. Imposible. ¿Hay que hacerlo? Sí, pero que es difícil, es difícil. No puedo hacerlo. Disfrutar está muy bien, aunque si es con un dinerillo reservado, mucho mejor.